Las instituciones aquí representadas firmamos un convenio general que nos permite compartir conocimiento, nos abre la posibilidad de la imaginación y el trabajo para avanzar en las temáticas que nos hemos planteado. Este mecanismo sienta las bases para un beneficio mutuo en materia de docencia, investigación, cursos peritajes, asesorías y apoyo técnico, entre muchos puntos. Nuestra alma mater ratifica el compromiso de cumplir los anhelos universitarios, de reactivar relaciones con los tres poderes y con los tres niveles administrativos, siempre con respeto de carácter de cada institución y a la dignidad de nuestra autonomía. Las universidades son casas de la tolerancia, son las casas de la apertura, como esta, son las casas donde se debe de analizar con libertad las ideas, examinarlas libremente y difundirlas libremente. Por eso es importante que en esta universidad se toquen estos temas, se impulse el conocimiento en relación con la equidad de género y la forma de elaborar sentencias. Gracias. 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 Gracias.